Para que lo cantes, una vez más, retorna, los contes Yo lloré por ti mi amor, cuando te fuiste de mí Yo lloré por ti mi amor, cuando te fuiste de mí Que solo me siento yo, ahora que no estás aquí Que solo me siento yo, ahora que no estás aquí Yo lloré por ti amor, cuando te fuiste de mí Yo lloré por ti amor, cuando te fuiste de mí Que solo me siento yo, ahora que no estás aquí Que solo me siento yo, ahora que no estás aquí Hasta cuando lloré, hasta cuando sufriré Por quererte tanto a ti, no sé a dónde llegaré Hasta cuando lloré, hasta cuando sufriré Por quererte tanto a ti, no sé a dónde llegaré Hasta cuando lloré, hasta cuando sufriré Por quererte tanto a ti, no sé a dónde llegaré Hasta cuando lloré, hasta cuando sufriré Por quererte tanto a ti, no sé a dónde llegaré Hasta cuando lloré, hasta cuando lloré, hasta cuando lloré Hasta cuando lloré, hasta cuando lloré, hasta cuando lloré Hasta cuando lloré, hasta cuando lloré Hasta cuando lloré, hasta cuando lloré Hasta cuando lloré, hasta cuando lloré, hasta cuando lloré Hasta cuando lloré, hasta cuando lloré